Música Para mí es un orgullo haber llegado a la centena de goles tanto este año como el año pasado se lo tengo que agradecer a mis compañeras que son partícipes de cada uno de ellos y bueno, espero poder seguir marcando los necesarios para que el equipo gane mucho más partidos y pueda conseguir mucho más equipos En el momento de encarar portería, si estamos en 6 metros, a mí me resulta más fácil tirar del lateral pues es que hay mucho más ángulo, pero como posición-posición me gusta más la posición de extremo ya que también en el lateral es más complicado llegar a 6 metros Creo que los goles más bonitos son los que se consiguen en equipo a base de penetraciones sucesivas o a base de jugadas pero como definición existe esta temporada mía me quedaría con el de la Copa de la Reina que nos han dicho a mis compañeras que fue un bonito que lancemos en el extremo con un poco de tensa El gol más importante durante esta temporada creo que fue uno que conseguí meter en Oviedo gracias a un tiempo muerto que pidió Diego y nos marcó la jugada y con mi compañera Pepa conseguimos meter ese gol para dar el punto de infección en el partido y ganar ese partido de dos que íbamos bastante a juzgar Bueno, para mí como jugadora lo más importante es conseguir los dos puntos entonces todos aquellos partidos que hayamos perdido con muchos goles que haya metido cada una de nosotras no lo hubiese cambiado por una victoria y bueno, en especial recuerdo el jugazo que tuve la fortuna de ganar muchos goles pero a pesar de haber estado luchando contra un gran rival todo el partido al final se nos fue el cuerpo en muchos goles y supongo que ese es un alquilita que tengo que tratar de trabajar Uno de los partidos que más recuerdo que me costó hacer trabajo en cara a portería fue contra el extremo donde la guardameta de mi compañera, Janos Triguero y fue capaz de pararme hasta tres contraataques seguí El gol que me gustaría meter, que me falta por meter considero que puede ser el que nos meta en semifinales de la Copa de la Reina Bueno, la verdad es que no soy niña dedicada a los goles desde chica nunca ha sido algo que haya tenido con mis tintos pero este año a mi mejor amiga Coral le gusta mucho que se lo dedique y de vez en cuando me meto un grito fuerte y me acuerdo de ella y se lo dedico y también ha caído algún que otro 7 metros a mi entrenador Suso que me insiste mucho en cómo los tengo que tirar y algún que otro se lo he dedicado a él también ¡Suscríbete al canal!